Tengo una novia Que me dice que me va a dar su aliento Que cuando nos encontremos Me va a demostrar su amor Pero no gana Pero no gana Y siempre me mata la ilusión Tengo una novia Que dice que me adora Que yo soy su hija es novio Y soy su hijo de amor Pero no gana Pero no gana Y siempre me mata la ilusión Ella dice que me va a dar su aliento Que cuando nos encontremos Me va a dar su corazón Pero no gana Pero no gana Y siempre me mata la ilusión Que cuando nos encontremos Ella me va a dar su amor Pero no gana Pero no gana Que cuando nos encontremos Me va a dar su corazón Pero no gana Pero no gana Todo lo que tengo es tuyo Dame mi corazoncito Pero no gana Pero no gana Ven a mi casa esta noche Pa' que bailemos apretadito Pero no gana Pero no gana La ilusión La ilusión La ilusión La ilusión Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame un ching Dame, 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 dame Y eso es un hilo de amor Pero no ganas, pero no ganas Que cuando nos encontremos Beba de mostrar su amor Pero no ganas, pero no ganas ¿Qué voy a hacer con esa bella mujer? Pero no ganas, pero no ganas No te adereces mi corazón Pero no ganas, la nena, la nena Esto es grande Y se acabó Clásico pa' gozar